Después de que el Ejército Rojo liberara a los países de Europa del Este del fascismo, los comunistas de estos países aprovecharon la inercia revolucionaria para conformar distintas repúblicas populares alineadas con la Unión Soviética y con el objetivo de edificar el socialismo. Entre los países del Bloque del Este destacan la URSS, la RDA, pero hubo otros países como la República Popular de Bulgaria que consiguieron desarrollarse enormemente y convertirse en un ejemplo a seguir para los comunistas. En el caso de Bulgaria, la revolución científico-técnica fue increíble y los países capitalistas admitieron el enorme esfuerzo que hicieron los comunistas búlgaros. Es más, denominaron a Bulgaria como el Silicon Valley del Este. ¿Cómo se proclamó la República Popular de Bulgaria? ¿Y qué es lo que diferenció a Bulgaria de las demás repúblicas populares de Europa del Este? En este vídeo quiero responder a estas cuestiones y ya de paso hablar sobre la historia de la República Popular de Bulgaria. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! La República Popular de Bulgaria fue una de las democracias populares más importantes del Bloque del Este debido al desarrollo industrial y, sobre todo, al desarrollo científico-técnico que consiguió acometer. Bulgaria, al igual que las demás repúblicas populares de Europa del Este, surgió de la lucha antifascista contra las tropas nazifascistas. Por esta misma razón, es conveniente explicar brevemente la historia de Bulgaria y, posteriormente, adentrarnos en los datos económicos, políticos y sociales de la República Popular. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Agraria Popular de Bulgaria, el Partido Republicano de los Campesinos Medios y Pobres, era la principal fuerza política popular del país. Este partido político ganó las primeras elecciones post Primera Guerra Mundial, pero los partidos burgueses, desplazados del poder, en unión con bandas fascistas y con la ayuda del ejército, dieron un golpe de estado el 9 de junio de 1923. A consecuencia de la reacción contrarrevolucionaria y cuasifascista, los comunistas búlgaros y la Unión Agraria Popular de Bulgaria protagonizaron un intento de insurrección antifascista conocido como el levantamiento de septiembre, que tenía la intención de forzar la abdicación del monarca Boris III y expulsar a los elementos más reaccionarios y chauvinistas del país. El levantamiento fue aplastado duramente por las fuerzas militares búlgaras que dejaron alrededor de 30.000 revolucionarios antifascistas muertos. La dictadura abierta y directa de la burguesía actuó así hasta 1925, año en el que el país vivió una especie de cambio de dominación de la burguesía que adoptó la dominación democrático-burguesa para neutralizar los esfuerzos revolucionarios de los comunistas y de los republicanos del país. No obstante, el clima político democrático-burgués no duró más de una década, ya que la crisis económica de finales de los años 20 golpeó duramente el país e hizo que los comunistas búlgaros organizaran a los proletarios para llevar a cabo distintos parones y huelgas que dañaron la economía del país. En las elecciones de 1931, el bloque popular republicano y antifascista búlgaro volvió a ser la opción política preferida del pueblo búlgaro. Sin embargo, en 1934, la organización político-militar Zveno orquestó un golpe de estado para acabar con los intentos revolucionarios y traer la supuesta estabilidad política y económica al país. Si bien el Zveno no era propiamente fascista, era el claro ejemplo de la fascistización de la sociedad búlgara que, sumida por el anticomunismo, comenzaron a aflorar organizaciones chauvinistas, ultranacionalistas y sumamente reaccionarias. Debido al golpe de estado de 1934, se instauró una dictadura totalitaria en el país, ilegalizando a todos los sindicatos y a los partidos políticos y suprimieron el parlamentarismo democrático burgués. El monarca búlgaro apoyó el golpe de estado, pero cuando el Zveno comenzó a inclinarse hacia el republicanismo, realizó una maniobra política para apartarnos del poder e instaurar su propia dictadura monárquica. Los revolucionarios búlgaros pasaron a la clandestinidad para seguir trabajando por la toma del poder. Mientras tanto, el regente búlgaro intentó acercarse a las democracias burguesas para forjar alianzas políticas y militares con ellas. La indiferencia de estos hizo que Boris III se acercara a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Los comunistas búlgaros, liderados por Georgi Dimitrov, actuaron desde el exterior instando a las fuerzas antifascistas y republicanas de Bulgaria a unirse en un frente único antifascista propugnado por él mismo en el VII Congreso de la Comintern. Si bien la organización antifascista fue creándose bajo la dictadura personal de Boris III, esta no se conformó hasta la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, he de aclarar que pese que Bulgaria se alió con las potencias del eje, se negó a participar en la Operación Barbarroja de los nazis y puso muchísimas pegas a Hitler para cumplir con la alianza político-militar que Bulgaria tenía con Alemania. Boris III intentó ser neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero la intervención italiana en Grecia y el rescate realizado por los nazis a Mussolini obligó a Bulgaria a formar parte del eje para que los nazis llegaran a Grecia pasando por Bulgaria. Aún así, quiero citaros una famosa frase del último monarca búlgaro que creo que recoge muy bien su actitud para con la Segunda Guerra Mundial. Mis generales son germanófilos, mis diplomáticos anglófilos, la reina es italófila y mi pueblo rusófilo. Soy el único neutral en Bulgaria. Aunque esto es cierto, es innegable que Bulgaria participó en la Segunda Guerra Mundial en el bando del eje. En 1942, el Partido Comunista de Bulgaria consiguió organizar a todas las fuerzas republicanes antifascistas del país conformando el Frente de la Patria, que se extendió clandestinamente por todo el país instaurando comités revolucionarios en la mayoría de las grandes ciudades. A su vez, el Frente constituyó el ejército rebelde de liberación nacional que constó de 100.000 soldados y guerrilleros dispuestos a defender la patria búlgara del nazifascismo. Todas las pegas y trabas que Boris III opuso a Hitler le sirvió para que muriera en circunstancias muy sospechosas tan solo 13 días después de que se reuniera con Hitler en Alemania. Aún así, el carácter dictatorial del Estado búlgaro no acabó con la muerte del regente y el Frente de la Patria siguió trabajando para expulsar a los nazifascistas del país. El 9 de septiembre de 1944, las tropas soviéticas entraron en Bulgaria y, en coordinación con los combatientes antifascistas búlgaros, desmantelaron todo el aparato estatal colaboracionista y dictatorial. A partir de ahí, Bulgaria dio por terminada su alianza con las potencias del eje y entró en el bando de los aliados declarando la guerra a Alemania. Aunque el Frente de la Patria tomó el aparato estatal en sus manos para dirigir la lucha contra el fascismo y apoyar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta el final de la guerra cuando se realizó un referéndum para mantener la monarquía o constituir Bulgaria como una república. En 1946 se celebró el referéndum y el 93% de los participantes votaron en contra de la monarquía, por lo que Bulgaria se convirtió en una república. Continuando con el proceso popular, ese mismo año se celebraron elecciones a la Gran Asamblea Nacional y el Frente de la Patria, en el que los comunistas se convirtieron en la vanguardia de la misma, ganó las elecciones con el 71% de los sufragios. Con la victoria del Frente de la Patria que agrupaba a los comunistas, a los socialdemócratas y a los agraristas, se proclamó la República Popular de Bulgaria y en 1947 se aprobó la nueva constitución del país con un claro carácter socialista. La República Popular de Bulgaria tuvo un sistema unipartidista en el que el Partido Comunista de Bulgaria se convirtió en el partido único del país. Pero lejos de lo que se cree, los agraristas y muchos socialdemócratas se pasaron a las filas comunistas para trabajar en el desarrollo de la democracia popular en Bulgaria. George Dimitrov se convirtió en el secretario general del Partido Comunista de Bulgaria. Basil Kolarov fue el primer jefe de estado y Andrei Lukanov, el primer jefe de gobierno. Según la Constitución de la República Popular de Bulgaria aprobada en 1947, Bulgaria es un estado socialista soberano que determina de manera independiente su política tanto interior como exterior. El pueblo ejerce su poder mediante órganos representativos elegidos en elecciones generales, directas, secretas e iguales. La constitución proclama que la economía del país se basa en la propiedad social de los medios de producción, excluyendo la explotación del hombre por el hombre. Su base fundamental es la propiedad del estado, o sea, de todo el pueblo, según lo especifica expresamente la ley fundamental. Todas las riquezas naturales del suelo y del subsuelo, las fuentes de energía, transportes, servicios de correo, telégrafo, teléfono, radiodifusión y televisión son de propiedad estatal y, por lo tanto, del pueblo entero. Junto con la estatal, la constitución protege también la propiedad cooperativa, fomentando las agrupaciones de este tipo. Además, reconoce el derecho a la propiedad adquirida por medio del trabajo y del ahorro, lo mismo que el derecho a la herencia. En cuanto a la posesión de la tierra, la constitución proclama que ella pertenece a aquellos que la trabajan. La posesión de extensas propiedades privadas no está autorizada. El comercio interior y exterior están dirigidos por el estado. El trabajo se considera como factor social económico básico y se halla bajo la protección del estado. En Bulgaria, se aplica el principio socialista de cada uno según sus capacidades a cada cual según su trabajo. La constitución búlgara se asienta en el principio, todo el poder emana del pueblo y pertenece al pueblo, lo que significa que este es el dueño único y absoluto de su país y que nadie puede estar por encima de él. Es portador del poder del estado y lo ejerce por medio de los organismos representativos estatales, elegidos directamente por el pueblo. Bien, como se puede apreciar, la constitución búlgara del 47 tenía una clara influencia de la Unión Soviética, por lo que Bulgaria quedó alineada con la URSS y posteriormente formó parte tanto del Comecom como del Pacto de Varsovia. Más tarde hablaré en profundidad sobre el sistema político de Bulgaria y de su economía, pero ahora voy a seguir con el desarrollo histórico de la República Popular de Bulgaria. Dimitrov falleció en 1949 y fue sucedido por Valco Chervenkov, que se hizo cargo de la Secretaría General del Partido Comunista de Bulgaria, mientras que Basil Kolarov seguía ejerciendo como jefe de estado. Chervenkov está considerado como un férreo stalinista que copió muchas de las políticas de la URSS de Stalin en Bulgaria. Es más, fue apodado como el pequeño Stalin. Bajo el mandato de Chervenkov, Bulgaria emprendió la tan necesaria industrialización y la colectivización del campo al estilo soviético, aumentando en un 61% las tierras cultivables. El crecimiento económico total de Bulgaria bajo el mandato de Chervenkov fue del 8,4%. Aunque Chervenkov es tachado históricamente como stalinista, lo cierto es que tras el fallecimiento de Stalin, renunció al liderazgo del partido en 1954, pero siguió como primer ministro. Redujo la intervención del estado en la vida económica y política de Bulgaria, redujo el ritmo de la colectivización y liberó a cerca de 10.000 prisioneros políticos en 1955. Todas estas medidas se realizaron con la intención de contentar al nuevo máximo dirigente soviético Nikita Khrushchev. Todas las políticas emprendidas en los últimos años de Chervenkov como primer ministro no le sirvieron para nada porque tras el 20 Congreso del Pekus, el Partido Comunista de Bulgaria se sumó a la condena del stalinismo y en particular condenaron las políticas stalinistas del máximo mandatario búlgaro. El nuevo primer ministro búlgaro fue Anton Yugov, pero pese que este acató la nueva línea cruzobista del Partido Comunista de Bulgaria, también fue depurado por ser supuestamente stalinista. Todor Tsivkov, que desde 1954 ejercía como secretario general del Partido Comunista de Bulgaria, se alzó como una de las personas más poderosas del estado búlgaro. A partir de 1962, Tsivkov se convirtió en el presidente del Consejo de Ministros de la República Popular de Bulgaria y en 1971, presidente del Consejo de Estado de la República Popular de Bulgaria. Tsivkov fue el mandatario búlgaro que más tiempo duró en el poder, ya que el mandato de Tsivkov se extendió hasta 1989, concretamente hasta el derribo del Muro de Berlín. De modo que todo el desarrollo político, social y económico del país se realizó bajo el mandato de Tsivkov. Las políticas de Tsivkov fueron objetivamente muy seguidistas para con la URSS, ya que apoyó sin contemplaciones todas las decisiones políticas de Khrushchev y después de Brezhnev. En la ruptura sino-soviética, se posicionó claramente con la URSS y criticó a los comunistas chinos de querer fraccionar el movimiento comunista internacional. Es más, Tsivkov, en aras de que los maoístas búlgaros no ganaran influencia dentro del país, los neutralizó y los detuvo, sobre el texto de que los maoístas estaban conspirando para dar un golpe de Estado y para desmantelar las políticas soviéticas. Pese ser un seguidista con los soviéticos, Tsivkov se destacó por descentralizar la economía en el interior del país y por impulsar unas tímidas reformas liberales que daban paso a la entrada de una economía de mercado en el país, siguiendo la estela del comunismo gulash húngaro. Aunque, esto es cierto, estos intentos reformistas fueron más bien tímidos. La República Popular de Bulgaria, bajo el mandato de Tsivkov, fue el país del bloque del este que mejores relaciones estableció con los países capitalistas. Incluso las relaciones permitieron el aflujo de la inversión extranjera al país para desarrollar ciertos sectores estratégicos, siempre controlado por el Estado. Bajo el mandato de Tsivkov, Bulgaria pasó de ser un país agrario a un país industrial que se destacaba por su desarrollo científico y técnico como en la cibernética y las computadoras. Los planes quinquenales fueron un pilar de las políticas económicas de Bulgaria, incluso en 1959 copiaron el gran salto adelante chino pero con un estilo más conservador y real. Con la llegada de Gorbachev al poder, Tsivkov desconfió de las reformas de Gorbachev, pero tampoco realizó una oposición abierta a esas reformas. Sin embargo, las malas relaciones con Gorbachev le costaron el puesto, ya que debido a la presión externa de Moscú y a la presión interna del partido, fue destituido y sustituido por Petar Vladenov, que se convirtió en el máximo mandatario de la República Popular y el colega de Gorbachev en Bulgaria. Vladenov, temiendo que Bulgaria corriera la misma suerte que Polonia o la RDA, intentó democratizar en términos occidentales el país, pero no pudo evitar que la contrarrevolución de terciopelo o de colores llegara a Bulgaria forzando el fin de la democracia popular y el comienzo de la democracia burguesa y capitalista en Bulgaria. Bien, este es el desarrollo histórico, político y social de la República Popular de Bulgaria. Ahora, me voy a centrar en los aspectos concretos del país. Para ello, me voy a basar en el libro ¿Conoce usted Bulgaria? de Rodolfo Nadra. 1. Política y administración del Estado. El sistema electoral búlgaro se basaba en el sufragismo universal igual y directo, con votación secreta, no existiendo limitación ni discriminación para el uso de voto. El funcionamiento de la política se basaba en el centralismo democrático y la Asamblea Nacional y los consejos populares eran los órganos de poder principales del Estado. La Asamblea Nacional era el órgano supremo del poder y determinaba las directrices de la política interior y exterior del país y la que votaba el presupuesto del Estado y los planes de la economía nacional. Sus decisiones tenían carácter obligatorio para todos los demás organismos del Estado. El Consejo de Estado era el órgano del poder estatal en función constante. Era elegido por la Asamblea Nacional ante la que responde por sus actos. El Consejo de Ministros, el gobierno, era el órgano superior de la administración del Estado. Directamente, o por medio de los distintos ministerios, comités y direcciones adjuntas a él, dirigía, coordinaba y orientaba toda la actividad administrativa, económica y cultural del país. La administración estatal y económica del distrito y del municipio lo realizaban los respectivos consejos populares y sus comités ejecutivos. Los tribunales estatales ejercían el poder judicial del país. En la República Popular de Bulgaria, el Partido Comunista de Bulgaria era la vanguardia del proletariado búlgaro y estaban apoyados por la Unión Agraria Popular búlgara que se preocupaba por las cuestiones particulares que concernían a los trabajadores del campo. Según la Constitución de Bulgaria, estos dos partidos eran los únicos partidos legales del país. La Unión Dimitroviana de la Juventud Comunista era las Juventudes Comunistas y llegó a tener 1.260.000 afiliados. En cuanto a los sindicatos, eran de facto no partidistas, aunque en ellas trabajaban los comunistas búlgaros para defender los derechos laborales de los trabajadores. En total, los sindicatos agrupaban a 2.700.000 personas. Además, en Bulgaria existían otras organizaciones como la Unión de Escritores, de Artes Plásticas, de Periodistas, de Músicos, de Artistas, de Teatro, de Científicos, de Deportes, de Mujeres, de Maestros, la Cruz Roja, la Unión Popular de Cazadores y Pescadores, etc. Cada una de estas organizaciones trabajaba en los aspectos particulares de la sociedad búlgara. En cuanto a la religión, la Iglesia y el Estado estaban totalmente separados, pero el gobierno permitía la libertad de culto en el país y la existencia de distintas instituciones religiosas en el país. La mayoría de los creyentes eran ortodoxos. En la política exterior, Bulgaria convergía plenamente con la Unión Soviética y formaba parte del Comecom y del Pacto de Varsovia. Aparte de las relaciones diplomáticas y comerciales que Bulgaria tenía con los países del Bloque del Este, también estableció relaciones con Grecia, Argentina y varias repúblicas latinoamericanas. 2. La economía. La economía de Bulgaria, antes de la Segunda Guerra Mundial, era una economía basada en el campo y con escasa industrialización. Pero gracias a la proclamación de la democracia popular, el país se industrializó partiendo de los planes quinquenales y apostó enormemente por la revolución científico-técnica para ser uno de los países más innovadores del Bloque del Este. Para observar el cambio que Bulgaria experimentó de 1939 a 1972, tengo que mencionar la correlación que existía entre la industria y el campo. La correlación entre la producción industrial y la agropecuaria era de 25 a 75. En 1972 ya estaba en 80 a 20 a favor de la industria, cuya producción aumentó más de 40 veces y la agrícola 2,6 veces. La economía búlgara se basaba en la propiedad estatal de los medios de producción en el que la industria y el campo pertenecían a toda la sociedad. A su vez, el Estado fomentaba la implantación de distintas cooperativas agrarias en el campo para llevar a cabo una correcta y paulatina colectivización del campo búlgaro. La propiedad privada había sido abolida con la constitución del 47, y la propiedad estatal social y cooperativa eran las únicas formas de propiedades permitidas en el país. Esto es el resumen a grosso modo del tipo de la economía búlgara, pero soy consciente de que solamente con esos datos uno no puede conocer la verdadera naturaleza de la economía del país, y mucho menos, entender el desarrollo que experimentó la República Popular. De modo que voy a mencionar las particularidades de la economía de Bulgaria y sus resultados. La renta nacional. La moneda oficial de Bulgaria era la leva, y su valor era equivalente al dólar estadounidense. La renta nacional sobrepasó en 1972 los 11.000 millones de levas, esto es, siete veces superior a la de 1939, que fue el mejor año antes de la guerra. El 70% del capital de las personas se destinaba al consumo y el resto al ahorro. La industria generaba el 51% de los recursos y la agricultura el 22,2%. Para los años 70, los ingresos nacionales aumentaron siete veces y la renta per cápita cinco veces. Por ejemplo, el PIB per cápita pasó en el periodo de 1945-1989 de 1.900 dólares a 11.200 dólares, multiplicando por 5 la renta per cápita durante este periodo. Los salarios fueron creciendo progresivamente y el poder adquisitivo real de los ciudadanos fue estable debido a la estabilidad de la leva y la constante reducción de los precios de los bienes básicos, del precio del alquiler y de la bajada del tipo impositivo de los impuestos. Para que os hagáis una idea, los impuestos representaban el 4,8% del salario y el alquiler el 2,8%. El salario medio en 1972 era de 1.560 levas contra los 485 en 1948. Es interesante destacar que con una leva se podían comprar 6 kilos de pan, viajar 25 veces en tranvía, comprar 10 kilos de tomates y 4 de manzanas. Las personas pobres en Bulgaria, considerando pobre como una persona que vive con menos de 3 dólares al día, no llegaban al 1%. Sin embargo, tras la adopción del capitalismo, el número de pobres aumentó hasta abarcar el 4% de la población. Bulgaria fue uno de los países con los niveles más bajos de desigualdad de ingresos en el mundo. Industrialización. A consecuencia de la industrialización que se llevó a cabo en Bulgaria, el Estado creó nuevas ramas de la industria como la industria química, eléctrica, mecánica, tabacalera, metalúrgica, siderúrgica y cibernética. Aún así, la industria pesada representaba el 56% de la producción industrial total. Entre 1944 y 1958, el desarrollo de la industria se multiplicó por 6 y en 1972 el crecimiento industrial aumentó 40 veces en comparación con 1939. Para que os hagáis una idea del desarrollo de la industria de Bulgaria, en 1972, en tan solo 10 días, la industria era capaz de producir lo mismo que se producía en 1939 en un año entero. La agricultura búlgara. La colectivización del campo búlgaro se realizó al estilo soviético, partiendo de las cooperativas agrícolas y las granjas estatales. Ahora bien, el proceso de colectivización no fue tan acelerada como la de la URSS o la de China. La colectivización se realizó en tres pasos. La primera colectivización se realizó nada más proclamar la República Popular y consistió en la Asociación Voluntaria de los Agricultores Privados que reunieron sus 12 millones de parcelas de tierras en 3.290 cooperativas. También se constituyeron un centenar y medio de haciendas estatales. En 1958 se hizo la segunda colectivización agrupando a los campesinos en 817 cooperativas. Y la tercera colectivización se realizó en los años 70 con el reagrupamiento de las empresas cooperativas y las del Estado. Se crearon así 170 complejos agroindustriales, totalizando cada uno de 20.000 a 45.000 hectáreas, lo que permitió realizar la especialización y mecanización de la agricultura. Los miembros de las cooperativas tenían una pequeña explotación individual de cuyo producto disponían enteramente. La colectivización permitió que Bulgaria fuera uno de los primeros lugares del mundo por el rendimiento medio de algunos cultivos como el trigo y el maíz. La productividad laboral en el campo se multiplicó por 8, a la par que el número de trabajadores agrícolas se redujo significativamente. Por ejemplo, en 1939 el 82,7% de los trabajadores trabajaban en el campo y en 1970 el número de trabajadores agrícolas se disminuyó en un 30%. La cibernética. La República Popular de Bulgaria también destacó por ser el productor de computadoras y dispositivos móviles del Bloque del Este, de ahí que pasara a ser conocido internacionalmente como el Silicon Valley del Este. El gobierno búlgaro hizo suya la tesis de Leonid Bresnev de apostar por la revolución científico-técnica para mejorar la vida de la clase trabajadora de los países del Pacto de Varsovia e hizo un enorme esfuerzo para convertirse en una auténtica vanguardia en este sentido. Para que os hagáis una idea, Bulgaria ocupaba el tercer puesto en el mundo de la producción de dispositivos electrónicos per cápita. Más de 300.000 trabajadores trabajaban en plantas de producción de computadoras y dispositivos móviles y el 40% de todos los dispositivos tecnológicos utilizados en el Bloque del Este fueron fabricados en Bulgaria. Las primeras fábricas destinadas a la fabricación de los dispositivos tecnológicos empezaron en Pravetz, la ciudad natal del entonces máximo mandatario búlgaro Todor Sivkov y a partir de ahí las fábricas fueron extendiéndose por todo el país. El primer ordenador búlgaro, el IMCO-1, fue fabricado en 1979 en Pravetz y a partir de ahí se produjeron distintos ordenadores de la marca Pravetz que fueron conocidas en el mundo entero. Bulgaria no solo produjo computadoras. Los búlgaros, basándose en el teléfono móvil inventado por Leonid Kuprianovich, desarrolló sus propios móviles conocidos como los RAT-05 y ATRT-05 que fueron conectadas a una red telefónica producida por la empresa búlgara radioelectrónica. Además, los primeros relojes digitales también fueron fabricados en la República Popular de Bulgaria, por lo que la falacia de que los países del bloque del este no innovaban es completamente falso. Y el ejemplo de Bulgaria echa por tierra esa mentira anticomunista. La salud. Nada más constituir la democracia popular en Bulgaria, la sanidad privada fue abolida y el sistema sanitario fue público, gratuito y accesible para toda la ciudadanía. La sanidad estando fuera de la lógica del mercado, permitió a los ciudadanos gozar de una asistencia médica accesible que llegaba a todos los rincones de la República Popular. Entre 1944 y 1958, el presupuesto de salud y seguros sociales se elevó de 386.000 a 2.672 millones de levas. En el mismo periodo, la cantidad de médicos creció de 3.516 a 11.000, la de dentistas de 824 a 2.171, la de farmacéuticos de 695 a 1.366, la de camas en hospitales y sanatorios de 12.085 a 47.852 y el desarrollo de la industria sanitaria se multiplicó por 6. Durante el segundo plan quinquenal, fueron construidos 38 nuevos hospitales. Fue creada también una amplia red para la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud de los trabajadores, así como fue ampliada la cobertura de salud a las áreas rurales. Como resultado de la mejora de la salud pública, descendió considerablemente el porcentaje de mortalidad y creció en forma vertiginosa el de la longevidad. Desde 1939, la mortalidad bajó de 13,4 por mil a 9 por mil y la infantil de 138,9 por mil a 25 por mil. La longevidad media de los búlgaros, que era de 52 años en 1959, pasó a 68 años para los hombres y 72 para las mujeres en 1974. Esto es, para 1974, la media de la esperanza de vida de los búlgaros era de 71 años. Educación. La educación era pública, gratuita y accesible a toda la ciudadanía. La abolición de la educación privada en Bulgaria permitió que el analfabetismo fuera erradicado y el país se convirtiera en el tercer país del mundo con más estudiantes universitarios. La educación era obligatoria hasta los 16 años y el 95% de los búlgaros continuaba sus estudios tras cursar la educación obligatoria. En este sentido, era el mejor país del mundo. En los primeros 25 años de la República Popular se construyeron 2.000 escuelas y los establecimientos de enseñanza superior se multiplicaron de 5 a 27. Seguridad social y vida pública. El gobierno popular de Bulgaria se preocupó de sobremanera de mejorar la seguridad social y garantizar una cobertura social digna a todos los ciudadanos. En este sentido, los hombres se jubilaban a los 60 años y las mujeres a los 55 años, facilitando el cambio generacional. Todos los jubilados cobraban una pensión y era un derecho inamovible de los ciudadanos. Las pensiones se recaudaban totalmente de las empresas estatales y cooperativas y el estado concedía ayudas en caso de accidente, maternidad o enfermedad. En Bulgaria se abolió la desigualdad entre sexos y la constitución recogía que el salario era igual para las mujeres y los hombres. La jornada laboral más extendida en el país fue la de 46 horas semanales, pero a partir de 1975 las horas semanales se redujeron a 42,5 horas y se trabajó 5 días a la semana. El descanso y el ocio era un derecho recogido por la constitución de la república popular. Por esta misma razón, el estado, o en su defecto el sindicato, cubría el 70% de los gastos vacacionales de los ciudadanos. No solo eso, las vacaciones de cada trabajador se extendían por no menos de 14 días, tanto para los trabajadores industriales como para los del campo. El estado dio una especial importancia a los niños y a los jóvenes. Es por ello que crearon una extensa red de establecimientos que incluía más de 1.000 guarderías con 47.000 camas y 7.641 jardines de infantes con cerca de 340.000 plazas. La tasa que pagaban los padres para el cuidado de los niños en estos establecimientos apenas cubría el 30% de los gastos que originaba cada niño. La república popular de Bulgaria fue el país del bloque del este que más apostó por la innovación y que llevó a cabo la revolución científico-técnica. De ahí que los países capitalistas miraran sorprendidos a la industria cibernética de Bulgaria. Las condiciones de vida de la clase trabajadora búlgara mejoró indudablemente convirtiéndose en el país menos desigual del mundo, donde la pobreza no representaba ni el 1% de la población. La democracia popular y la planificación de la economía con arregla a un plan funcionaba en Bulgaria. Pero tras las contrarrevoluciones de terciopelo que desmantelaron las repúblicas populares para supuestamente llevar libertad a sus ciudadanos, empeoró el nivel de vida de los búlgaros y la pobreza aumentó hasta abarcar el 4% de la población. Hoy Bulgaria ya no es lo que era porque se encuentra supeditada a los países de la OTAN y el capitalismo no ha dudado en encarecer la vida y ha empujado a muchos búlgaros al paro forzoso creando el ejército industrial de reserva. Algún día, los búlgaros volverán a alzarse y edificar la democracia popular que tantos avances e innovaciones dio al pueblo trabajador de Bulgaria. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara acerca de otra república popular del bloque del este? Hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que tenéis el enlace de Paypal en la descripción del vídeo con el que podéis donar dinero al canal y así ayudarme a crecer y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!